¿Cómo la va a resolver? ¿Qué va a hacer con los irregulares que están en este país? Bueno, usted planteó una alternativa para las personas que hoy día no cumplen con todos los requisitos, que es la repatriación a sus naciones. Pero el tema primero es evitar que sigan llegando personas, desincentivar estas políticas como la de Gabriel Boric, de fronteras abiertas, todos vengan, les vamos a dar casa, trabajo a todo el mundo. Bueno, yo lo invitaría a ver la realidad de esos migrantes en Chile que usted está convidando a entregarles todos los beneficios y también ver a sus compatriotas, que muchas veces no tienen los beneficios que usted le quiere dar a los extranjeros. Hay muchas políticas en mi programa, atrévetechile.cl, ahí están todas las políticas de migración. Candidata Robote. Quiero hacer uso de mis 30 segundos. La migración puede ser una oportunidad para el Estado de Chile cuando las cosas se hacen bien y están a la vista los apoyos en materia de salud, en los territorios. La dificultad es que aquí se plantean soluciones simples para problemas que son complejos y nosotros tenemos que ser capaces de cooperar también con aquellos países que hoy día son parte importante de la situación forzosa de muchos compatriotas que tienen que abandonar esos países y nosotros tenemos que ser capaces de mirar con mayor cooperación, de apoyar a que se resuelvan los problemas en sus países. Nadie quiere emigrar si no existe una relación extrema de poner en riesgo la sobrevivencia. Por lo tanto, creo que estos mensajes de odio, de confrontación entre uno y otro no le hace bien al país que nosotros queremos construir. Muy bien, muchas gracias. Gabriel Boric. Sí. José Antonio, tú hablas mucho del patriotismo y la verdad es que, como bien han señalado la mayoría de los candidatos, migrar es un derecho y a veces también una tragedia. Tu padre mismo fue un migrante después de haber combatido en el ejército nazi. Mi madre y mi padre. Después de haber combatido en el ejército nazi, tu padre vino a Chile a tratarte de construir. Gabriel, te regalé un libro donde explicaba a los padres de familias migrantes por si acaso, todos ustedes, todos. Yo te quería preguntar, José Antonio, si es que conoces a... Mi madre de pueblo original. Si es que conoces a... Sí, pero su padre es francés, apellido francés. Si es que conoces a Cecilio Roberto Moreno. ¿No? Él es el notario de Panamá que validó tu inversión de 12 mil millones de dólares en un paraíso fiscal. Cuando tú hablas de patriotismo y cuando buscas defender permanentemente a los chilenos y tus bots en redes sociales están permanentemente aludiendo a eso, yo me pregunto qué pensarán de una persona que busca permanentemente eludir impuestos en sociedades en Panamá mediante un notario que seguramente hoy día olvidaste su nombre y que evaden impuestos en Chile. Eso a mí me parece que es tremendamente vergonzoso y ojalá que el tema de la migración lo tomemos en serio porque como bien dice ya, nadie en esto concuerda, no hay respuestas simples a problemas complejos. Es algo que tenemos que abordar íntegramente a nivel latinoamericano en conjunto con todos los actores que corresponden desde una perspectiva de derechos humanos y buscando cómo mejorar, cómo mejorar y entregar derechos sociales aquí. Su derecho a replicar, candidato. Gabriel, te he invitado a debatir de todos los temas en todos los lugares y no has querido. Te invito a debatir. Estamos debatiando, ¿no? Te invito a debatir. ¿Estamos debatiendo? Gabriel, ¿me dejas terminar? ¿Me dejas terminar? Te he invitado a debatir, nos has ido a tres o cuatro debates. Te he planteado y por Twitter te invité a debatir de ese tema precisamente, que tú me dijiste, debatamos paso a paso, me dijiste, calma. Debatamos en Panamá, te dije, debatamos en Temopuicuy, debatamos en París, debatamos en Santiago, donde quieras de ese tema. Y debatamos también y abramos nuestras cuentas bancarias, nuestras fichas clínicas y hagámonos un test de droga todos. Hagamos las tres cosas. Yo te invito mañana a que nos encontremos para hacer un test de droga, para que mostren nuestras fichas clínicas y para que abramos nuestras cuentas corrientes y veamos quién ha pagado más impuestos en Chile. ¿Cuántas veces has contratado tú a alguien? ¿Cuántas veces has trabajado para alguien que no sea el Estado? Sí, me molesta cuando tú levantas ese tipo de acusaciones que son falsas. Acusación falsa. Bueno, la gente lo podrá revisar en los Panamá PIPES que todos conocemos. Nos juntamos mañana a mostrar nuestra ficha clínica, nos juntamos mañana a mostrar nuestra cuenta bancaria y nos juntamos mañana a hacer un test de droga. Gracias, Gabriel. ¿Usted espera la salida? ¿Senadora no está de acuerdo? No, es que me parece que realmente...